Este es tu canal, partida de Castle of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy jugamos a Clash of Clans. Os voy a contar una historia, una historia muy bonita, la verdad que me ha hecho muchísima ilusión y es que he recibido un mail de un suscriptor que dice Luis, te lo agradezco tío, vi el día 28 de septiembre, vi un vídeo tuyo donde explicabas cómo atacar con unas tropas y me decidí a intentarlo en un TH9 y conseguí el pleno gracias a ti y gracias a lo que vi en ese vídeo lo he conseguido. Entonces, lo cual me ha abierto un poquito la vista o me ha abierto un poquito una idea y digo, mira, tienes razón, al final sigue habiendo muchísima gente que además me estáis diciendo ay Luis, híbridos TH8, híbridos TH9, ataques TH8 en guerra, ataques TH9, ataques TH10 pero en TH10 es muy complicado, no encuentro material porque al final no dejo de encontrar ayuntamiento 11 que baja al 10 para hacerle un pleno, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pretendo? Pretendo con este capítulo y con los siguientes, una vez por semana traeros ataques de TH8, ataques de TH9 separados y hacer una biblioteca, una especie de playlist, una playlist con ataques de TH8, TH9 híbridos para que así podáis consultar realmente diferentes ataques y más, ¿vale? Entonces, hoy vamos a empezar con el primero con ataques híbridos TH8 con dragones, ¿vale? Entonces, para ello, pues mirad, estoy en Walking, en un clan amigo de mi amigo Danny Yankee me ha invitado a la Guerra 300, que perdieron, están ahora intentando volver a sumar la Guerra 300 y he venido a verlo, he venido a verlo y a charlar un poquito con él y le he dicho igual echa un vistazo y le digo, sí, 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 sírvete y he dicho, joder, pues aquí me ha tenido la punta pala así que vamos a hacer, de hecho voy a grabar tres capítulos o seis aquí así que vamos, voy a ver, vamos a ver, tres ataques TH8 con dragones la semana que viene me quiero traeros, tengo para dos ataques diferentes más, ¿vale? Entonces, vamos a ver, TH8 contra TH8 en ataques de dragones y el primero, intentar explicar un poquito el por qué se desarrollan así los ataques, ¿vale? El primer ataque que tengo apuntado es este, ¿vale? Lo hace Thor y el ataque es el siguiente, ¿vale? Es un TH8, fijaros, TH8, espera, para pause, voy a quitar de en medio ahí, y me quito un poquito de en medio también para que podáis verlo entero así que, adiós, majetes, ahí está Bueno, fijaros, un TH8, ¿vale? Un TH8 se compone de tres antiaéreas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este hombre? Pues va a intentar zumbar una antiaérea mínimo con dos rayos, de uno ya ha caído ahí y otro va a caer Fijaros la poción, qué bonito, ¿eh? La poción ahí que ha quedado que va a reventar ese antiaéreo Entonces, una vez que han caído dos antiaéreos, tendremos que jugar O jugaremos con ir a por otro, directo, a la cabeza, del tirón, ¿vale? Intentar sacar el castillo y matarlo junto con un antiaéreo, ¿vale? Es decir, que salga ¿Podríamos habernos cargado este y haber entrado por aquí? Pues también, también Es decir, al final, lo bueno de esta aldea es que como está en triángulo Podría haber hecho muchas cosas Pero como nos interesa, podríamos habernos zumbado este y haber entrado por aquí Pues también, es decir, ¿se podrían haber hecho tantas cosas? Maravillosas, maravillosas, pero bueno, vamos a ver cómo lo soluciona este hombre Y lleva nueve dragoncetes y lleva también... Pero voy a subir un poquito intensidad porque os veo apagados Lleva nueve dragoncetes, un poquito más Ahí Lleva nueve dragoncetes, uno más en el castillo, diez Y vamos a ver qué tal lo hace, ¿vale? Así que, sin más, vamos a ver este ataque Le damos al play Ahora sí que os lo he puesto jugoso Y fijaros, ahí, no están los dos rayos Y el terremoto que hace que ese antiguario se vaya ¿Ok? Se queda todavía con una rabia y una velocidad Pues para lo que pueda ir necesitando Lógicamente la rabia a los dragones Le hace un favor enorme, ¿vale? Fijaros, dragones Hay que intentar hacer exactamente como haríais en cualquier ataque Es decir, un funnel bien hecho para que los dragones vayan entrando poco a poco Este dragoncito de arriba se ha cascado dos edificios clave Para que luego esta montonera vayan entrando seguidos ¿Hacia dónde? Pues hacia el antiaéreo que queda vivo, ¿vale? Incluso ahí supongo, a ver, vamos a ver ¿Se le está desviando o no? Sale un dragón Ahí ya se ha cepillado Y fíjate, fijaros como aquí va a ir con tres globitos Perdón, por el castillo que llevaba globos A por el otro antiaéreo Del tirón, ¿vale? Globos en este caso máximos que lo habrán donado ¿Y qué hace con este? ¿Qué consigue con esto? Pues que al final realmente pues ya No tenga antiaéreos y ya pueda jugar Fijaros que ya hay un par de globitos más Todavía para hacer un backload Para realmente cuando estaba entretenido El poder ir jugando, ¿vale? Y bueno, pues se va haciendo poco a poco con toda la aldea El rey, el rey para, en este caso Será para limpieza, básicamente ¿Vale? Vamos a agrandar un poquito Que realmente pues ya no queda más Ese globo no va a llegar a ningún lado No, 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 no va a llegar a ningún lado Porque se ha dado la vuelta la arquera Le quedan tres dragones Los dragones son una unidad muy potente Mucha vida, ¿vale? Fijaros que ahora mismo solamente queda La torre de arqueras esta Que no se está dando cuenta Está bastante distraída Y le está zumbando mucho, mucho, mucho Ahí sí que se ayuda del rey ya Para que ese dragón pueda llegar hasta la torre de arqueras Que es la única defensa que queda ahora mismo Con poder de darle al aire Ahí viene, aunque le queda un hilito de vida Pues se zumba a la torre de arqueras Y fijaros que ese dragón está vivo de milagro Pero bueno, ahí ya no quedan defensas Y ahora es limpieza total Los dragones es un ataque muy, muy usado Por ejemplo, hace mucho que se utilizaban Los TH7, TH8 Es un tipo de ataque que se utilizaba mucho Poco a poco se han ido dejando de usar Porque hay otros híbridos más potentes A lo mejor lo que aseguran más Pero cuando tienes un rey, por ejemplo, muy bajo Un rey al 5 o algo así Pues, hombre, te puede ser bastante beneficioso No obstante, a mí es un ataque Porque me gusta bastante Así que ahí lo tenéis 100% y vamos a por el siguiente El siguiente ataque ya no es de esta guerra Es de otra, vamos a verla aquí De esta derrota de la guerra 300 Y nos vamos a ir al ataque rival Que le hicieron, por cierto, a Thor Y fue este Sí, este Le damos a pause Vemos la aldea Me quito de en medio Y lo comentamos Vale, fijaros que en este caso No va a usar rayos, ¿vale? Igual, tenemos los tres antiaéreos Una aldea muy parecida Es decir, podemos entrar con rayos Podríamos habernos cargado uno Y para haber entrado con otro Pero en este caso, no En este caso va a ir con todo dragones El otro, antes dije que era solo dragones Y llevaba algún globito, ¿vale? Entonces aquí veis las variantes Fijaros, entra por el lado De donde no hay apenas O bastante abiertos Es decir, aquí fijaros que Lo que está intentando es Pues hacer que los dragones Vayan a entrar poco a poco En línea recta Es decir, ni se guarda cuatro Limpiar un poquito simétricamente Para que vayan entrando Poco a poco En línea recta Que lo está consiguiendo bastante Una vez que lo está consiguiendo En el centro Le sale el castillo Le va a meter Más dragones Las dos rabias Se va a acabar con el dragón contrario El dragón al final Realmente es una unidad Que tiene muchísimo poder defensivo Con lo cual el TH8 Es alguna unidad muy típica de ver Llevaba globos en el castillo También globos potentes Fijaros que ha echado por detrás De los dragones Para ir limpiando Para ir ayudando Y porque al final realmente Mientras todas las defensas Se están centrando en los dragones Van a llegar Los Los globos Y van a empezar a hacer mucha pupa Este dragón que se ha posicionado Encima de los antiaéreos Le va a hacer un favor Bastante grande El quitándolo Siguen un par de dragones Por aquí abajo Y oye pues nada Pin pan pin pan Y se va a hacer con la aldea Se va a hacer con la aldea El rey al 10 Se estará limpiando ya Se está limpiando por arriba Se dará la vuelta Y nada Este ataque ha ido más sobrado Que el anterior Fijaros que hay 4 palomas todavía Ahí vas Y nada Y el rey que va bajando por allí Todavía con el poder para darle Para poder hacerle Entonces ¿Cuánto vamos a utilizar el dragón En TH8? Pues seguro Se puede utilizar Es decir Al que le guste Que tenga dominados los dragones Dragones al 3 Y tenga los dragones al 3 Porque creo que es importante Pues los puede utilizar Fijaros que Se puede utilizar O bien con terremotos Quitándote un antiaéreo O bien con sanaciones A gustos Yo prefiero realmente O me siento más cómodo El 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 Haciéndolo con Con alguna terremoto Quitarte algún antiaéreo Un antiaéreo al final No deja de ser Una unidad Defensiva Que te está dando Constantemente Calor a los dragones Con lo cual realmente Pues oye Sería muy 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 importante El poder Terminar cuanto antes Con uno Para que solo te queden dos Y para poder ir haciendo poco a poco Con la aldea Pero bueno No obstante Para gustos Los colores Y los ataques Fijaros que con dos rabias Una sanación Pues también va bastante bien En este caso También lleva veneno Incluso para Para el Para el castillo Con lo cual Bastante bien Así que Chicos Creo que Muy bien Bueno Para empezar el primer capítulo No ha estado nada mal El dragones Queda un ataque más Vamos a verlo Y nos vamos a ir ahora A el equipo local A walking Vamos a ver Que es la aldea 49 Esta que ha sido Thor También Que es un especialista Y parece ser que ataca Siempre Con dragones En guerra Así que Vamos a ver este ataque También de Thor Thor ya sabéis Que es el que lleva Los rayos Así que Vamos a verlo Repetición Me quito del medio Y ahí está Pause Y la vemos Una aldea cuadrada Vale Una aldea simétrica Donde al final vemos Los tres antiaderos También en triángulo Bastante bien Bastante expuestos Y que es lo que puede hacer Pues cargarse uno Para intentar ir a por el otro Cercano a un Al castillo Para sacarlo Vamos a ver por donde elige Y lo vemos Vale Ahí está Va Se carga este antiaéreo ¿Por qué? Pues porque al final realmente A ver Se podría haber cargado O este O este otro Y me explico por qué Porque al final Los otros dos Que le van a quedar Van a ser muy juntos Quedarían muy juntos Con lo cual Entrando Podría Entrando por aquí O entrando de esquina Podría ir directamente A por los A por los Los dos antiaéreos Vamos a ver Cómo lo hace Le tira al rayo Tira rayo Otro rayito más También tendrá que tirar El El terremoto Y Adiós antiaéreo Y ahora empezará Con los dragones Muy importante Cuando utilicéis dragones El realmente Hacer una limpieza De por donde queréis entrar ¿Veis? Que quiere entrar Un poquito esquinado Con lo cual realmente Pues tiene que entrar No Va a entrar Bastante recto ¿Y por qué? Pues porque al final Realmente le ha salido Un dragón O le ha salido El castillo rival Y ahí veis Ya tiene que utilizar La rabia Fijaros Cómo ya No tiene un antiaéreo Y cómo utiliza Los globos Para el otro antiaéreo Y para realmente Estar distrayendo Es decir Ya no tiene Antiaéreos La aldea Le quedan todavía Dos globos Dos globos Tivel 5 Que los tira Y back Por la espalda Mientras se entretienen Con esta Se ha dado la vuelta Una Torre de mosqueteras El Tesla No Pero bueno Le va a caer Este Que le puede hacer daño A ver Le está dando Yo creo que si lo va a tirar Si Lo ha tirado Y le ayuda bastante Fijaros que En este caso Va a ir mucho más sobrada La repetición Que la anterior Es decir Ha llegado Muchísimas palomas vidas Tal que 6 El rey Unos globos Y ya se ha hecho Con la aldea Sin problemas Además llevaba Alguna arquera Para finalizar este ataque Y para limpiar Bastante bien Así que Oye Un ataque Efectivo Hay que dominarlos Los dragones Hay que saber Dominarlos Hay que Planificar muy bien Hacia donde quieres entrar Y si quieres entrar recto Tienes que tirar Un par de palomas En cada esquina Para Igual que si fueran Los goles O los magos Realmente Si quieres Por donde quieres entrar Es importantísimo Saberlo antes Para poder limpiar Los laterales Y que las palomas Te vayan rectas Porque si no Vas a tener un problema También ten en cuenta Que lo que te va a salir Del castillo Si es un Si ya tiene Ya está abierta la aldea Es decir Ya le ha atacado a alguien Y sabes que Lo que lleva dentro Pues prepárate Puedes llevar un veneno Puedes llevar En fin Prepárate a ver Lo que lleva ¿Qué más? Globos En el castillo Pues para poder Hacer O un par de globos Para poder hacer Un 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 baglum Es decir Mientras están entretenidos Las defensas En las palomas En los dragones Que tienen mucha vida Por detrás Por detrás Le estiras Unos globitos Y llegarán Y harán mucho daño El rey para limpieza Así que fenomenal Así que Bueno Pues esto va a subir A la playlist De ataques TH8 De Warp ¿Vale? Y bueno Pues iremos ahí colgando Todas las semanas Un capítulo De los ataques Que vayamos encontrando Así que Sin más Me despido Espero que os haya gustado Decidme Que ataques Que veamos En TH8 TH7 De verdad Lo siento Pero es que Me cuesta Mucho hacerlo Porque Ahí abajo Realmente Es muy fácil Plenear ¿Vale? Es decir O sea No es muy fácil Pero que realmente No es tan vistoso O no No necesitas Una técnica Tan depurada De Tranquilos Que pronto Se diste H8 Y así Podréis Tal Ver las playlists TH10 Sigo diciendo Lo siento TH10 Es de transición Con lo cual Realmente Son Aniquilados Por un TH11 O son abiertos Por un TH10 Pero para venir a enseñar Una estrella O como abren aldeas Pues mejor no lo hago ¿Vale? Así que De momento empezaremos Con TH8 Y TH9 Veremos a ver Si sale algo interesante Por hoy Así que Nada más Espero que os haya gustado Sin más Darle a like Compartir Si os ha gustado Compartidlo Con vuestros clanes Con toda la gente Que conozcáis TH8 TH9 Decidlo por ahí Y sin más Me despido Hasta la próxima Adiós Adiositos Este es tu canal YouTube Bandida de cast of clans Estrecias avanzadas Entre miles Y hay espadas Clash Royale Jugador top Gamer YouTube By Mr. Luis